¿Cómo quitar el Game Pass en Xbox? Si quieres quitar el Game Pass, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es muy sencillo y no vamos a tardar nada. Lo primero, en el botón de Xbox le vas a dar y cuando te aparezca esta pantalla tienes que ir a Perfil y Sistema. Tienes que entrar en la primera opción y ahora aquí tienes que ir a Mis Suscripciones. Ahora, cuando estés aquí, la primera opción es el Game Pass que tengo activado. Le vamos a dar y cuando estés dentro tienes que bajar a Desactivar la facturación periódica. Cuando desactives esta opción, imagínate, vamos a entrar. Por ejemplo, dice que el día 1 del 10 supuestamente me lo vuelven a cobrar, pero si lo desactivamos ya no lo vuelven a cobrar, ya simplemente tengo que activarlo yo. En caso de que quieras cancelar la suscripción, puedes cancelarla y normalmente te dan una parte proporcional de lo que pagaste. Dice, puedes cancelar ahora para obtener un reembolso. Pero bueno, ya por ejemplo, en mi caso, para los días que quedan ya no lo haría. Y así sería, así es como puedes cancelar el Game Pass en Xbox. Espero haberte ayudado. Si es así, te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.